Un rumor. Todo inició como un rumor. Un tren norcoreano cruzó el río Yalu y llegó a la estación de Pekín, China. De un día para otro hubo una rápida movilización de un operativo de seguridad en el barrio Pekinés, en donde se encuentra la casa de huéspedes oficiales del gobierno chino. Policías, militares, vigilaban detenidamente la plaza de Tiananmen. Por unos minutos el tráfico se paralizó en Pekín para dar paso a una limusina negra que transitaba silenciosa y sospechosamente por las calles de la capital china. Así ocurrió, entre especulaciones y asombro, la primera visita oficial de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al presidente chino, que es ahora por tiempo indefinido, Xi Jinping. Además de lo que significa esta reunión para la estabilidad mundial, esta fue la primera vez de una forma oficial que Kim Jong-un sale de Corea del Norte desde que heredó el poder en 2011. Este millenial, dictador, autoritario y bastante ermitaño también decidió alejarse de la península coreana con un solo propósito, pedirle permiso al líder chino para su próxima reunión con ministros de Corea del Sur y supuestamente en mayo la cita, la famosa cita con Donald Trump. Pero, ¿por qué Kim Jong-un correría como un adolescente a pedir permiso al presidente chino para tomar una decisión histórica? Pues sí, China ha sido el único aliado realmente leal a Corea del Norte desde la guerra de Corea y es uno de sus más grandes apoyos económicos, cosa importante para un país que prefiere matar de hambre a su población antes de dejar de invertir en desarrollo militar. La posición de Xi Jinping frente a la neutralización de las relaciones entre ambas Coreas, la creación de una línea de comunicación pacífica con Estados Unidos y la posible desnuclearización de la península coreana era clave. Tal y como lo reportó la prensa china, para evitarse cualquier tipo de chismes y especulaciones, la reunión fue todo un éxito y hasta Donald Trump no tardó en asegurar, a través de su cuenta de Twitter, que Xi Jinping le informó que todo estaba listo para la próxima reunión con Kim Jong-un. Parece que todo podría apuntar que en los próximos meses vamos a tener la reunión del siglo entre dos líderes desequilibrados. Es real lo que estamos viendo porque ahora lo que parecía impensable en otros tiempos parece tan sencillo. China, Corea del Norte y Estados Unidos juntos. La pieza oculta de este rompecabezas confuso creo reside en los planes a futuro del presidente chino. Después de reformar la constitución para hacer de su mandato un tiempo indefinido, lo que necesita es sacar a Estados Unidos de liderazgo en Asia. Quitarse encima las ambiciones estadounidenses para poder impulsar su agenda y su hegemonía en el continente. Seguir peleando por sus islas con Japón y mantener su expansionismo en el mar del sur de China. Más que ver a líderes fuertes y visionarios como podrían pasar a la historia Kim Jong-un y Donald Trump, ellos podrían caer fácilmente en el juego y en la estrategia de Xi Jinping. Eso sí, si a costa de eso depende la paz mundial, la desnuclearización y la oportunidad de que todo el pueblo norcoreano mejore su calidad de vida. Adelante, adelante al dúo dinámico más extraño de la historia.